¿Qué tal, inspiradores? Los saludos a su amigo Iván Farías y el día de hoy el capítulo se llama La mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. Esto viene de un libro que se llama Growth Mindset, perdón, de Carol L. Dweck. Es un libro de mis favoritos, bastante interesante, que te cambia la perspectiva de cómo piensas, de cómo ves las cosas, de cómo todas tus limitantes se encuentran en tu cabecita, porque piensas que así son las cosas y crees, crees que así es y así es para todos. Y en base a la ciencia, esta señora te explica que no es así, que todos tenemos la habilidad para aprender nuevas cosas y para cambiar nuestros resultados y ser mejores personas en el ámbito que nos propongamos. Ustedes nombrenlo. Y en base a este libro, hay muchos ejemplos que ella menciona, como Michael Jordan, que lo entrevista, y Michael Jordan empieza a hablar y decir que él no era la... O sea, que cuando él estaba en básquetbol empezando y cuando era el gran jugador, había jugadores mejores que él físicamente y de talento. Pero lo que hizo a Michael Jordan, Michael Jordan, es el estar practicando todos los santos días de su vida y tener una disciplina de levantarse. No sé, a ver, yo sé que se levantaba cinco o seis de la mañana y estar tirando en el aro todo el tiempo. Y lo reconoce también su ex entrenador de aquel entonces, el señor Tim Grover, que dice que tanto Michael Jordan como Kobe Bryant, los dos fueron quienes son por estar practicando y estar mejorando y estar todo el tiempo autoevaluándose y compitiendo contra ellos mismos para ser mejores personas el día de mañana. Y el mismo Tim Grover también dice, porque es una persona que se dedica a entrenar deportistas y le han preguntado, ¿tú has llegado a ver mejor talento humanamente posible que gente como Michael Jordan y Kobe Bryant? Y dice, sí. Nada más que la diferencia entre esa gente es que no tenían la disciplina de Kobe Bryant y Michael Jordan. Es por eso que no llegaron a hacer lo que estos dos señores hicieron, que fue llegar a los mejores jugadores de la historia de la NBA, practicando y compitiendo contra ellos mismos cada día sin caer en, no sé, vamos a decir vicios o desviarse de lo que ellos estaban haciendo y dice que la mayoría de los jugadores en edades muy tempranas con sueldos enormes llega un momento en que se desvían tan rápido y su objetivo, su meta se va y es por eso que se caen tan rápido. Lo vemos también con el ejemplo de Ronaldinho Gaucho, alguien tan dotado en el fútbol, porque también, digo, está la mentalidad creciente, que es la que estoy hablando ahorita de Michael Jordan y Kobe Bryant, pero también hay un talento humano y eso hay que reconocerlo. Hay gente que nace con cierto talento para hacer unas cosas mejores que otras y Ronaldinho Gaucho, el futbolista brasileño superestrella, espero que todos lo conozcamos. Él nació con un talento y llegó a un punto de su vida que se perdió y se cayó, pero él específicamente tiene un talento nato que muy pocos jugadores lo tienen en el fútbol. Lo llegó a aprovechar muchos años y llegó a sobresalir varios años, pero no lo mantuvo a lo largo de su carrera y todos vimos cómo se cayó y se perdió en otras cosas. Está también el ejemplo de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo tiene, no sé, 38, 39 años y sigue haciendo unas cosas impresionantes en la cancha para la edad que tiene y podrán decir que está viejo y lo que tú quieras, pero no hay ningún otro jugador del planeta que hace lo que hace él a esa edad y él mismo lo ha dicho. ¿Qué haces? Todos los días se despierta temprano, se pone a jugar, come, tiene una dieta hiper balanceada, hiper medida y él cree que eso lo va a ser más grande, o sea, porque él tiene una mentalidad de crecimiento. Ahora voy a poner ejemplos de mentalidad fija. Mentalidad fija, el ejemplo más claro es soy gordo porque así Dios lo quiso, punto. Soy pobre porque así Dios lo quiso. No estoy en la escuela porque así Dios lo quiso o porque mis papás me dijeron en algún punto de mi vida o porque yo sé que soy burro o por esto, por el otro o porque yo creo que esto no me va a llevar a esto porque así soy y así nací. Eso es una mentalidad fija. Eso no es una mentalidad de crecimiento. Voy a poner unos ejemplos más aterrizados. Estoy hablando de superestrellas y yo sé que lo vemos muy lejano y es verdad. Todos lo vemos así. El capítulo pasado entrevisté a un amigo mío que se llama Luis González y él me platicaba que él estaba obeso y puse unas fotos ahí en el Facebook. Estaba obeso este este amigo y él platicaba que veía gente en bicicleta hacer ejercicio y decía ¿por qué yo no hice eso? Porque a mí no me tocó ser el que está en la bicicleta, estar en forma, estar delgado porque tuve que ser gordo y le pasó un momento que él cuenta en el episodio donde él toca fondo. Bueno, voy a decir que tocó fondo, pero llegó un momento en que dice hasta aquí, hasta aquí llegué. Esto está mal. Tengo que hacer un cambio en mi vida y se puso a investigar y se puso a crecer su mente, se puso a alimentarse de cómo podía cambiar, switcharse los cables de la mente porque todos tenemos los cables bien estandarizados. Todos pensamos que las cosas funcionan de una manera y realmente das un paso atrás, autoanalizas y dices no, las cosas pueden funcionar de otra manera también. No todos están equivocados. Cada quien tiene sus verdades y y aprendes de la gente y aprendes de los libros y aprendes de muchas cosas. Yo digo bueno, todo no hablar de mí, pero bueno, vamos, voy a continuar otras con Luis. Entonces Luis empieza a aprender técnicas de cómo bajar de peso, de cómo cambiar su mentalidad, de cómo empezar a hacer ejercicio y al paso de tres años pierde una cantidad muy impresionante de kilos y ya está en un estado de salud óptimo. Y ahora él es el que está en la bicicleta haciendo triatlones y maratones y se va a ciudades y le da la bici y hace dos horas de ejercicio al día y está en forma y su vida cambió completamente. Pero cuando él estaba obeso, él creía que así era su vida y que así estaba destinado por el Señor, por ustedes, pónganle por quien quieran. Y al cambiar su mente de fija a mente de crecimiento, logra hacer este cambio. También voy a poner el ejemplo de Josué Vargas, el buen Josh, que es otro que entrevisté en un capítulo. Pone, este compadre tuvo un accidente muy, muy feo de la noche a la mañana y derrame cerebral. Se me estaba olvidando. Tuvo derrame cerebral y quedó, no pudo moverse. No puede moverse este compadre. Y tuvo después de un año y medio más o menos que regresa a su casa, sale al hospital y empieza a moverse poquito, pero con mucha frustración. Pero él en su mente, él creía que ya iba a estar así, que así iba a ser su vida. Y empieza a ir con terapia y empieza a trabajar con su mente y se llega a dar cuenta que puede cambiar su futuro o su destino. Pues sí, su futuro, empezando a hacer cambios y empezando a aprender a cómo reaccionar con las cosas, con los que estaban cercanos a él, que era su mamá y su familia. Y empieza él poco a poco a progresar de pasitos de hormiga, pasitos de hormiga, porque estamos hablando de una persona que tuvo derrame cerebral y perdió habla, perdió movilidad. Y ha de ser algo, yo gracias a Dios no lo he vivido. Nadie está exento. Yo no estoy exento de vivir eso. Pero se necesitan unos huevotes para poder llegar a ese análisis y decir, sí puedo volver a hacer eso. Hace poquito vi en su Facebook, que ya estaba manejando, le dieron su licencia de conducir, le mandó un mensaje, le mandó un gran saludo y me dio mucho gusto porque me lo contó personalmente y me dijo, Iván, ya ando manejando y me dio un gustazo saber que alguien como Josué, de venir de ese accidente que le marcó su vida, ya esté manejando. Fue un concierto con su novia, subí unas fotos y qué gusto ver cómo empezar a hacer esos cambios en la mente te pueden llevar a otros objetivos. Y de eso se trata o de eso es el tipo de mentalidades, la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. Yo también en algún momento de mi vida pensé que tenía cosas fijas que así se iban a quedar en mi vida y así va a ser siempre y realmente no. O sea, yo yo tenía un amigo, tengo un amigo que lee una cantidad de libros exorbitante. Yo todavía no llego a esa cantidad de libros de él y yo lo veía a él como que alguien tan inteligente, tan difícil de alcanzar de llegar a leer esa cantidad de libros. Y el día de hoy me siento muy orgulloso de decir que desde hace cuatro años estoy leyendo todos los santos días de mi vida y a lo mejor no he leído esa cantidad de libros, a lo mejor me voy a morir sin leerlo, pero lo importante es que yo pensé que no podía leer libros. Bueno, voy a cambiar aquí algo. Yo los leo, los escucho. No me gusta leerlos, pero los escucho. Pero lo importante es que se me quedan y me han creado otra perspectiva de vida, me han creado muchos cambios positivos en mi vida y me han dejado bastante. Y cosas que él me platicaba porque él es una persona muy culta y tenía unas pláticas tan interesantes, creo que el día de hoy yo también las tengo y nunca pensé que las fuera a llegar a tener. Y a lo mejor también las tenía en ese entonces, pero vaya, el punto es que me siento muy orgulloso conmigo mismo porque yo nunca pensé que fuera a llegar o a tener ese tipo de hábitos de lectura, que la verdad el día de hoy no podría vivir sin ellos y gracias a esos hábitos de lectura y gracias a las cosas que he aprendido con los libros es lo que comparto aquí en mi podcast y espero que le sirva a mucha gente porque yo sé que es muy difícil llegar a un libro y yo sé que el 95% de la gente, espero que me equivoque en el número y sea menos, no va a ir a agarrar un libro y no tiene nada de malo, cada quien hace lo que cree que deba de hacer, pero me gusta compartirlo y me gusta ponerlo, aterrizarlo en un lenguaje, coloquial un lenguaje de amigos, que alguien pueda agarrar el mensaje, digerirlo y que le deje algo positivo en su vida. Y bueno, ya hasta aquí lo voy a dejar, ya no les quito más su tiempo, les mando un gran saludo a mis amigos Luis González, que hablé de él, y a Josué Vargas, que espero que sus ejemplos les sirvan mucho a la gente que escucha este podcast y hasta la próxima. Bye.